¿Qué? ¡No puedo! ¡No puedo! Dentro del popular videojuego llamado Free Fire se han registrado millones de jugadores y a pesar de que muchos probablemente conozcan el dato, quizás no se habían puesto a pensar en que muchas de esas cuentas ya no se encuentran activas debido a que sus dueños fallecieron o pasaron a mejor vida y por más increíble que suene, varios usuarios han encontrado como estas cuentas siguen estando activas, lo cual evidentemente no es normal ya que los dueños ya no están en este mundo, pero por alguna extraña razón las cuentas siguen estando activas como si alguien de verdad las estuviese utilizando y precisamente tengo el caso de una cuenta la cual por la madrugada suele estar activa cuando en verdad no debería y quienes la han espiado aseguran haber vivido cosas muy extrañas, si quieres conocer más sobre este caso te invito a ver el video completo, pero antes de poder dar inicio a este video te recomiendo que apagues la luz y te coloques tus audífonos y disfrutes de este inquietante video y para no perderte de más videos así, no olvides dejar tu me gusta y activar la campanita al suscribirte que es completamente gratis, ahora si sin tener que alargar más la introducción doy inicio al jugador que nunca debes espiar a las 3 de la mañana el niño que murió mientras jugaba Free Fire este caso sin duda es uno de los más trágicos sucedidos dentro de este popular videojuego que suele ser jugado por tantos niños y es que es muy perturbador el escuchar los gritos del chico el cual estaba siendo maltratado por sus propios padres, por lo que se puede escuchar en el video sus padres intentaban asfixiarlo o ahogarlo, mientras el chico se encontraba jugando en su celular es que si mi no vaya bien, esconder en su darüber no, ni hay que huirar de mi me encanta queemente no, ni le voy a dar en cuenta Este video se logró viralizar rápidamente en todas las redes sociales, ya que este caso era realmente trágico y preocupante. Actualmente se desconoce por completo cómo se encuentra el chico del video. Muchas personas se han dado la tarea de buscarlo en el juego para ver si aún continúa jugando. Y a pesar de que hayan videos donde se menciona que el chico se encuentra bien, no se ha demostrado que sea real. Y mucho menos los padres han mencionado el tema. Nunca se supo qué estaba ocurriendo en ese momento por miedo a ser detenidos. La cuestión es que muchos jugadores mencionan haber visto que la cuenta de este niño aún está activa. Pero lo que no muchos saben es que Free Fire oculta cosas realmente extrañas y perturbadoras. Y es que existen muchas cuentas las cuales están activas cuando en realidad sus dueños ya ni siquiera están en este mundo. Y justamente un seguidor me pudo compartir su relato en donde cometió el error de espiar la cuenta de alguien que ya no estaba con vida. Escuchen con atención su caso. Mi nombre es Alejandro y desde que tengo memoria, los videojuegos han sido mi refugio, mi escape del mundo real. Free Fire se convirtió en mi obsesión, y cada momento libre lo dedicaba a jugar en mi celular. Pero un día, mientras exploraba las cuentas disponibles en el juego, me encontré con una llamada Josué. El nombre y el ID de esta cuenta me parecía muy familiar, recordaba haberlo visto o escuchado en algún lugar, entonces como la cuenta estaba activa decidí enviarle una solicitud. Pasaron horas y nomás no aceptaba, entonces simplemente decidí olvidarme de la cuenta. Pasaron unos días y de la nada cuando quería invitar a un amigo a jugar pude ver que ya tenía agregada a esa tal Josué. Y de hecho en ese momento él estaba jugando una partida, por lo que me dudo curiosidad y decidí espiarlo. Al principio todo normal, parecía ser un jugador más, aunque debo admitir que, si era bastante bueno para jugar, por lo que pensé que estaría bien enviarle una solicitud para jugar los dos. Cuando terminó su partida le envié mensaje, pero no respondía, parecía que solo quería jugar solo, así que me puse a jugar con mi otro amigo. Ese día era sábado, lo recuerdo ya que los fines de semana yo acostumbro a quedarme hasta muy tarde jugando con amigos e incluso solo, y esa vez no sería la excepción. Después de estar un buen rato jugando con mi amigo, él se saldría ya que estaba muy cansado ya que era muy tarde, eran ya las 3 de la madrugada, y yo como aún no tenía sueño y quería seguir jugando, continué, pero solo. Por un momento quise ver si había alguien más conectado con el que pudiera jugar, y miré que estaba conectado ese tal Josué, e incluso se encontraba en una partida, entonces yo no entendía por qué no quería jugar con nadie, así que nuevamente decidí espiarlo. Cuando entré a observarlo creí que sería lo mismo que la vez pasada, pero ahora algo estaba más extraño de lo normal. Josué jugaba de una forma un tanto extraña, no hablo de que fuera hacker o hiciera trampas, hablo de que de la nada se quedaba quieto y que además por momentos el personaje de Josué se ponía completamente oscuro, como si su personaje tuviera un error. Nunca antes había visto eso, y yo sabía que no era normal, entonces continué observando por curiosidad. Después de unos minutos, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas, y es que lograba escuchar ruidos de alguien más, no hablo del juego sino más bien de voces. Parecía ser la voz del chico, pero únicamente lloraba y parecía pedir ayuda. Yo no entendía qué estaba pasando, me empecé a preocupar porque el chico decía estar muerto, decía que no podía respirar. Al escuchar eso me entró un escalofrío por todo el cuerpo y entonces me salí del juego. Me quedé por unos minutos pasmado y pensando en qué había ocurrido, y entonces creí que lo mejor sería buscar sobre ese jugador ya que me sonaba su nombre, entonces busqué en mis contactos de amigos en Whatsapp, pero no tenía a nadie que se llamara así. Por lo que decidí buscar en internet. Lo curioso es que este jugador había fallecido hace años, y su cuenta seguía activa. Intrigado por esta extraña coincidencia, decidí investigar más sobre la historia detrás de esa cuenta. Descubrí que Josué había sido un niño prodigio en Free Fire, conocido por su habilidad y destreza en el juego. Sin embargo, su historia terminó en tragedia cuando sus propios padres lo ahogaron mientras jugaba Free Fire, como castigo por pasar demasiado tiempo frente a la pantalla. La comunidad de jugadores quedó conmocionada por su trágica muerte, y su cuenta se convirtió en una especie de leyenda entre los aficionados al juego. Eso significa que todo este tiempo estuve observando la cuenta de alguien que ya no está en este mundo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal!